Ayer, Jesús afinó mi guitarra y le rompió tres cuerdas, lo madrío. Le compuse una canción a mi novia, mi novia que tiene un pelo rubio, un pelo hermoso, un pelo largo y lacio, lástima que sea uno nada más. Mi novia que se llama Genoveva, la gente le grita ¡Beba! y se pone hasta la madre. Su nombre le crea conflictos, porque unos le dicen ¡Beba! y otros que no ¡Beba! por fin. Aprendí el valor de la amistad cuando le dije a un amigo, vamos con una chava, yo invito y dijo, no, no gastes, tu novia no nos cobra. Ahí es donde yo aprendí que mi novia es deseada por muchos, pero yo soy el único güey que le paga. Dicen que se acuesta con todos, no es cierto, pasamos de uno en uno. Ella dice que en la cama yo soy un perfecto imbécil, ¡Mentira! nadie es perfecto. Mi novia tiene dientes de perla, blancos pero escasos, tiene ojos de cielo, lleno a una nube y el otro le relajo y paga. Inspirado en su belleza le compuse a mi novia esta canción que dice así. Así. Ay, Genoveo, ¿cómo te quiero? No eres bebo, eres diferente. Te conozco desde el verbo, hasta los callos de los pies. Sé que roncas cuando duermes y babeas como reyes. Sé que dices que tienes veinte, ha de ser en cada pie. Reconozco cuando ríes ese olor como a canal. Has de hacerte cirugía o esa muela de tapar. Ahí te tengo un maestro limpio, para tu enjuague vocal. Dime mujer, si así eres de verdad. Porque no sé, si se trata de un disfraz. Si ya se acabó la fiesta, ya te lo puedes quitar. Te conozco, sin tu farda, tus lonjas me hacen llorar. Seré tu silueta cuarenta que usas para adelgazar. Y que te echas diez garnachas después de irte a ejercitar. Imagino las muchachas con las que te has de juntar. Al zoológico en domingo siempre se van a pasear. Ten cuidado si te encierran, no hay visita conyugada. Me han dicho ayer, que un arquitecto hay por ahí. Que a ti mujer, un día te puede raptar. Te quiere pa' carretera. Porque estás bien federal. Ay, que no beba como te quiero. ¡Bravo!